Vamos a ver, un cono E, un círculo tirado para arriba, tiene dos parámetros, el radio y la altura como un cilindro pero... entonces, ¿qué hago aquí? Aquí, el volumen, como te he dicho siempre, es un tercio del área de la base por la altura de la figura que termina en punta, es un tercio que sería un tercio de pi R cuadrado por la altura y el área tiene una base que es un círculo y luego tiene esa figura que es un un sector de un círculo el área de esto es pi R cuadrado y aquí para calcular el área tienes que saber lo que mide esto y a eso se le llama generatriz que se puede calcular por Pitágora teniendo el área y el radio lo que mide esto es pi por el radio por la generatriz y ya está y a hui esto no tiene mucha complicación vamos a hacer un cono de radio dos metros no espérate de radio tres y de altura cuatro no tuviera por qué poner esos números aquí ahora lo vas a ver pero volumen ¿cuánto agua que habría? ¿cuánto agua que habría ahí? un tercio de pi por el radio al cuadrado por la altura 37,7 metros cúbicos casi nada y si lo hiciera por ejemplo de metal ¿cuánto metal necesitaría? pues necesitaría el área de la base que es pi R cuadrado más el área lateral que es pi R G que hay gente que te lo pone todo junto pi R por R más G pero yo prefiero poner pi por el radio al cuadrado manía que tiene cada uno más pi por el radio por la generatriz ¡uh! no sé la generatriz ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo que? cojo este triangulito y me hago pitágora C radio que es 3 y la altura que es 4 entonces la generatriz es la hipotenusa de ese triángulo sería 9 más 16 25 y la generatriz sería la red de 25 que es 5 te he puesto dos números para que quede un número entero para que esté pinchuito y esto da 75,4 metros cuadrados de metal o de madera o de lo que fuera con que quisieras hacer con y esto ahora tiene que decir ahora lo entiendo todo